Yo no era maida en la tierra, yo era un apruebeitano, piedra chiquita en el río, llano de arena en la playa, mientras mi gente dormía, mientras el mundo robaba, mi pie descaso me nace, a la luna le bailaba, y ahora mi cuerpo luce brillante, y con el fuego va mi ambición, yo voy clavando por toda parte, la etandarte del fondo. ¡Olé! 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 ¡Olé ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Viva su padre que me la aburro en Almería! ¡Cambio de dinero! ¡Pero yo cambio todo el mundo en el mundo entero! ¡Por el orgullo de que me dices en tierra y cruce! ¡A la custodia de esta ventina y arriba España! ¡Rarelle! ¡Cambio de dinero! ¡Por el orgullo de que me dices en tierra y cruce! ¡Por el orgullo de que me dices en tierra y cruce! ¡Arriba España!